Primero voy a empezar por sanitizar este espacio, porque tanta ignorancia que he escuchado, tanta manipulación y tanta perversidad me espantan. No se me vayan a acercar los malos espíritus que tienen en ese lado. Primero quiero decir que todos los que estamos aquí y muchos de los que están en todo el país, la inmensa mayoría, estamos muy orgullosos de tener al mejor presidente de México. Porque nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no es un borracho, tampoco corrupto, tampoco perverso, tampoco asesino y tampoco socio del Chapo Guzmán. Así que estamos orgullosos porque podemos decir con la frente en alto que tenemos al mejor presidente de México. Y eso, eso sí es timbre de orgullo. Vale la pena aclarar por qué ha habido una manipulación desmedida aquí en esta tribuna, que se han equivocado de debate, están un poquito confundidos. Nosotros, en Morena, en nuestro grupo parlamentario y en el gobierno del presidente López Obrador, honramos los tratados, los acuerdos internacionales y sí cumplimos con ellos. También estamos a favor de la nueva firma del acuerdo, de la modernización del acuerdo con la Unión Europea. Aquí vale la pena también aclarar a las ignorantes que una cosa son los acuerdos y otra cosa son los tratados. El acuerdo con la Unión Europea, por supuesto que es un acuerdo que va más allá y que ha contribuido para el tema de la democracia. Pero algo que no hay que confundir es cuál es la tarea que le corresponde a cada quien. Existen en esta Cámara grupos de amistad, grupos de amistad con los diferentes países de la Unión Europea, con la propia Unión Europea. Acabamos de recibir a los eurodiputados, les acabamos de confirmar nuestro acuerdo, nuestra posición de que ese acuerdo se ha firmado. Por supuesto que nosotros queremos esto, pero vale la pena tener claro qué funciones ocupa cada quien desde su espacio. ¿A qué me refiero? Los parlamentos establecen diálogo con los parlamentos, no con el Ejecutivo. Y es una falta de dimensiones mayores haber nombrado al jefe del Ejecutivo hasta por su nombre. Y eso no lo aceptamos. Eso sí es una manipulación. En el Grupo Parlamentario de Morena, así como honramos y respetamos los acuerdos, también sabemos cuál es nuestra posición. Y es trabajar con nuestras contrapartes, con esos legisladores. El acuerdo con la Unión Europea tiene cláusulas específicas para dirimir las controversias y las diferencias. Y son las que tienen que ser tomadas, lo que es inaceptable, porque vale la pena diferenciar, vale la pena hacer una enorme diferencia. Diputado Klaus, ¿con qué objeto? Sonido de la Cura, el diputado Klaus Ritter. Gracias, presidente. Para solicitarle a la oradora una pregunta. Oradora, ¿acepto una pregunta del diputado Klaus? Por supuesto que sí, con mucho gusto. Puede formular su pregunta, diputado. Gracias, presidente. Gracias, diputada. El acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre México y la Unión Europea es el marco jurídico que regula las relaciones bilaterales. Dicho acuerdo se integra por tres partes. El Tratado de Libre Comercio en México-Unión Europea, la cooperación y el diálogo político. Mi pregunta es, oradora, ¿qué mecanismos adecuados de interlocución podrían solicitar la Unión Europea y los parlamentarios para evitar demostrar su desconocimiento a través de resoluciones injerencistas del marco jurídico que regulan nuestras relaciones? Gracias. Gracias, creo que es una excelente pregunta que habla de que en nuestro grupo sí hay gente preparada, que sí sabe de lo que habla. Efectivamente, el acuerdo contempla la cumbre de alto nivel de jefes de Estado, México-Unión Europea. También el Consejo Conjunto México-Unión Europea a nivel ministerial y la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea para el diálogo entre los parlamentarios. Ojalá se lo aprendan, para que no vengan a su vida a decir tanta burrada como las que acabamos de oír hace un momento. Por otra parte, vale la pena aclarar aquí, en respuesta a ello, que no son todos los legisladores, que en la misma forma que aquí suben a hablar gente ignorante, perversa y manipuladora, también los hay en la Unión Europea. Y ese personaje a quien me refiero con nombre y apellido es Leopoldo López Gil, un venezolano que acaba de ser naturalizado español en 2015 y aceptado en la Unión Europea en 2019. Nefasto, perverso, él, su hija y toda su parentela. Y ese hombre que está además en el Partido Popular, que normalmente les dicen los pepinos, que son los de la derecha española, es el que metió el punto. Porque obviamente el gobierno español, muchos de los partidos dentro de España, la mayor parte de la Unión Europea, reconocen y aprueban y valoran el trabajo del presidente López Obrador. Pero con un tema noble, porque este era un tema noble, este perverso manipulador hizo caer en el error a todo un parlamento que votaron contemplando que era en apoyo a los reporteros, a los reporteros asesinados. Claro que nosotros hemos pedido apoyo a la Unión Europea. Por supuesto que hemos llevado temas importantísimos a los tribunales internacionales también. Por cierto, aquí les recuerdo que llevamos y acusamos a Felipe Calderón por crímenes de lesa de humanidad a la Corte Penal Internacional y que nos la aceptaron, la aprobaron y en algún momento irán contra ese asesino. Parece que no tienen memoria, que no es un tema, son muchos. Voy a comentar, por cierto, de esos incumplimientos de Calderón. La verdad es que de aquí me lavo los dientes, porque eso de andar mencionando palabras malsonantes como el nombre de ese perverso y espurio usurpador, la verdad me puede y me puede mucho. Pero este señor tenía que haber cumplido tareas que no cumplió nunca. Y les voy a contar un punto aprovechando tu pregunta. Cuando yo era senadora, encontramos el tema de Rápido y Furioso. Y yo quise hablar de Rápido y Furioso. No, ahí andaban. No, quítale lo pesado, lo difícil. ¿Saben qué preguntaba? Es muy simple. ¿Cuántas armas entraron a México? ¿De qué calibre, por qué frontera, con el acuerdo de quién fue acordado con Calderón o fue en un momento de sus borracheras y ni siquiera se enteró? Hasta este momento sigo esperando la respuesta. Todavía no me la dan. Y yo veo que no se la han dado tampoco al presidente de la República ni a nuestro canciller, que ha sido muy puntual en la lucha contra las armas. Esas armas que son negocio para otros países y para empresas muy importantes, pero que generan muchos muertos en nuestro país y que sería contra lo que tendrían que luchar. Contra la entrada de esas armas. Nosotros somos pacifistas. Nosotros creemos en la vida. Y por eso trabajamos y apoyamos a nuestro presidente López Obrador. Aprovecha para responder. No, Torino. Aprovecha para responder. Bueno, quiero decirles que no existe, no existe un presidente que haya sido más atacado y vapuleado que el presidente López Obrador. Sin embargo, nunca ha hecho nada en contra de la libertad de expresión. El presidente López Obrador ha apoyado, respaldado a los reporteros, a los periodistas, pero claro que es un presidente diferente. Un presidente que no va a andar con medias tintas y no diciendo y enseñando las tamponerías y las trampas que muchas veces se han hecho y de las cuales él mismo ha sido víctima. Entonces, claro que este es un gobierno distinto. Y estamos orgullosos de eso. Nosotros no queremos más de lo mismo. Queremos un cambio de verdad, de fondo. Queremos un cambio para el bienestar de todas y todos los mexicanos, sin importar los partidos políticos. Y eso marca una enorme diferencia. Y ahora nuestro presidente, mentira, que anda como andaba ese del pasado, del que no quiero mencionar el nombre, pero el borracho preciso, que andaban antes de que les pidieran algo, ya se habían puesto de tapete, pidiendo y entregando lo que no tenían que dar. Ellos eran indignos, ellos eran irrespetuosos, ellos no contemplaban al país, ellos solo consideraban las tranzas y los negocios que querían hacer. De eso no pueden acusar a mi presidente. Mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, es de otra dimensión. Aquí nuestro presidente efectivamente es el mejor. Es un honor luchar con el Obrador, es un honor luchar con el Obrador, es un honor luchar con el Obrador. No está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Presidente, quiero pedir que así como se hizo en el pasado, se haga la lectura de una digna respuesta que hizo el presidente Benito Juárez a Maximiliano en 1864. Y pido que se lea puntualmente, claramente y el tiempo, porque eso va a ilustrar a varios ignorantes. Diputada, cuando concluya su respuesta se puede otorgar esta moción de ilustración. ¿Ha concluido su respuesta? Concluí mi respuesta y ahora pido esta moción. Se otorga la moción de ilustración. Por favor, secretaría, dé lectura al documento que solicita la diputada Yacol e inmediatamente después se regresará el uso de la voz a la oradora. 1.864, digna respuesta de Juárez a Maximiliano. 28 de mayo de 1.864, usted me ha dirigido una carta confidencial fechada el 2 del presente desde la fragada Novara. La cortesía me obliga a darle una respuesta. Aunque no me haya sido posible meditarla, pues como usted comprenderá el delicado e importante cargo del presidente de la República absorbe todo mi tiempo sin descansar ni aún por las noches. El filibusterismo francés ha puesto en peligro nuestra nacionalidad y yo, que por mis principios y mis juramentos, he sido llamado a sostener la integridad de la Nación, su soberanía e independencia. He tenido que multiplicar mis esfuerzos para responder al sagrado depósito que la Nación, en ejercicio de sus facultades soberanas, me ha confiado. Sin embargo, me he propuesto contestar, aunque sea brevemente, los puntos más importantes de su misiva. Usted me dice que abandonando la sucesión de un trono en Europa, su familia, sus amigos y sus propiedades y lo que es más querido para un hombre, la patria, usted y su esposa, doña Carlota, han venido a estas lejanas y desconocidas tierras, obedeciendo solamente al llamado espontáneo de la Nación que cifra en usted la felicidad de su futuro. Realmente admiro su generosidad, pero por otra parte, me ha sorprendido grandemente encontrar en su carta la frase llamando espontáneo, pues ya había visto antes que cuando los traidores de mi país se presentaron por su cuenta en Miramar a ofrecer a usted la corona de México con las adhesiones de nueve o diez pueblos de la Nación. Usted vio en todo esto una ridícula farsa indigna de que un hombre honesto y honrado la tomara en cuenta. En respuesta a esta absurda petición, contesto a usted pidiendo la expresión libre de la voluntad nacional por medio de un sufragio universal. Esto era imposible, pero era la respuesta de un hombre honorable. Ahora, cuán grande es mi asombro al verlo llegar al territorio mexicano sin que ninguna de las condiciones demandadas hayan sido cumplidas y aceptar la misma farsa de los traidores, adoptar su lenguaje, condecorar y tomar a su servicio a bandidos como Márquez y Herrán y rodear a su persona de esa peligrosa clase de la sociedad mexicana. Francamente hablando, me siento muy decepcionado, pues creí y esperé que usted sería una de esas organizaciones puras que la ambición no puede corromper. Usted me invita cordialmente a la Ciudad de México, a donde se dirige, para que tengamos una conferencia junto con otros jefes mexicanos que se encuentran actualmente en armas, prometiéndonos todas las fuerzas necesarias para que nos escolten en nuestro viaje, empeñando su palabra de honor, su fe pública y su honor, como garantía de nuestra seguridad. Me es imposible, señor, acudir a este llamado. Mis ocupaciones oficiales no me lo permitirán, pero si en el ejercicio de mis funciones públicas pudiera yo aceptar semejante invitación, no sería suficiente garantía a la fe pública. La palabra y el honor de un agente de Napoleón, de un hombre cuya seguridad se encuentra en las manos de los traidores y de un hombre que representa en este momento la causa de uno de los asignatorios del Tratado de la Soledad. Aquí, en América, sabemos demasiado bien el valor que tienen esa fe pública, esa palabra y ese honor, tanto como sabe el pueblo francés lo que valen los juramentos y las promesas de Napoleón. Me dice usted que no duda de esta conferencia. En caso de que yo la aceptara, resultará la paz y la felicidad de la Nación Mexicana y que el futuro imperio me reservará un puesto distinguido y que se contará con el auxilio de mi talento y de mi patriotismo. Ciertamente, señor, la historia de nuestros tiempos registra el nombre de grandes traidores que han violado sus juramentos, su palabra y sus promesas, han traicionado a su propio partido, a sus principios, a sus antecedentes y a todo lo que me es más sagrado para un hombre de honor. Y en todos estos casos, el traidor ha sido guiado por una vil ambición de poder y por el miserable deseo de satisfacer sus propias pasiones y aún sus propios vicios. Pero el encargado actual de la presidencia de la República salió de las masas oscuras del pueblo. Sucumbirá. Sí, este es el deseo de la providencia, cumpliendo su deber hasta el final, correspondiendo a la esperanza de la Nación que preside y satisfaciendo los dictados de su propia conciencia. Tengo que concluir por falta de tiempo, pero agregaré una última observación. Es dado al hombre algunas veces atacar los derechos de los otros, apoderarse de sus bienes, amenazar la vida de los que defiende su nacionalidad, hacer que las más altas virtudes parezcan crímenes y a sus propios vicios darles el lustre de la verdadera virtud. Pero existe una cosa que no puede alcanzar ni la falsedad ni la perfidia y que es la tremenda sentencia de la historia. Ella nos juzgará. Es cuanto, señor presidente. Continúe la oradora. Gracias, presidente. Permítame, permítame, oradora. Sí, presidente. Diputada María Clemente, ¿con qué objeto? Es una moción de ilustración, diputado presidente. Con gusto se otorgará cuando concluya la oradora. Gracias. Continúe la oradora. En estos momentos se me vinieron temas que no quiero dejar de mencionar. A Calderón no cumplió íntegramente ninguna de las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le mandó. Hablo del campo algodonero y de Rosendo Padilla Pacheco. Faltas que también este hombre cometió. Y qué decir del ABC que los cínicos familiares de los que se enriquecieron y se beneficiaron corruptamente vienen a hablar por los niños cuando lo único que tenían son intereses económicos. Y aclarar un tema más, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, no es un dictador. Es algo que estos no entienden. Es un hombre digno, un hombre de quien se puede estar orgulloso. Pero, claro, esta gente que sólo va a Cuba a coquetear con los cubanos no pueden entender eso. Bueno, quiero decir que en completo respaldo a la postura manifestada por el Gobierno de México en la que expresa su extrañeza por la resolución adoptada por el Parlamento Europeo tanto por su contenido que simplifica y da una visión parcial de un problema complejo como por el tono que además fue usado es inexacta. No abona al respeto y a la colaboración de mutuos ni al fortalecimiento de la relación bilateral de la Unión Europea con un socio estratégico. En un momento en el que México y la Comisión de la Unión Europea mantienen un excelente esquema de diálogo. Los ataques y asesinatos de periodistas en manos del crimen nos duelen. Los hemos defendido muchos años, demasiados. Pero hay que ver que si esa escalada fue aumentando fue porque fue lo que dejaron pavimentados los acuerdos que hizo Calderón con el crimen organizado. Esos son los resultados. Este es un tema que requiere el máximo respeto por lo sensible. Nosotros seguiremos respaldando y defendiendo, por supuesto, no solamente a los reporteros, a sus familias y a todos los que son lacerados y lastimados. A nosotros sí nos duelen, la nuestra no es posición. Nosotros lo hemos demostrado con hechos. Y por eso, por eso estamos aquí, luchando por el cambio verdadero que nuestro país demanda, que nuestro país quiere. Pero nuestro presidente le ha dado pruebas a todos de ser el hombre más respetuoso, conocedor de la historia, respetuoso de la Constitución, respetuoso de las relaciones internacionales. Pero no un pelele que se deje como otros manipular, insultar y pisotear. Eso sí, no lo hacen, ni lo vamos a permitir, ni lo permite obviamente nuestro presidente. El proyecto de transformación del presidente López Obrador cuenta con la aprobación de casi el 70% de la población. Hay que recordar que cuando ganó era el 53%, nada más del padrón que fue a votar. Hoy esto es a población abierta. Si hoy el presidente fuera a elecciones, ganaría con mucho mayor ventaja que con la pasada. Permítame la oradora. Diputado Hamlet, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Para preguntarle a la oradora, si me permite hacerle una pregunta. Diputado Hamlet, en la ocasión anterior cuando estaba la oradora del Partido de Acción Nacional, un diputado formuló una segunda pregunta y esta presidencia no la otorgó al considerar que bastaba con una sola pregunta, misma que ya el diputado Klaus formuló a la diputada Jacob Polevsky. Puede continuar la oradora. Permítame. Diputada Erika Vanessa, ¿con qué objeto? Presidente, solamente moción de orden. Me parece que en las anteriores participaciones se le permitió a otros diputados hacer infinitas preguntas. Yo creo que es muy breve las preguntas para la oradora. Diputada Vanessa del Castillo, en ningún caso anterior se permitió más de una pregunta por orador, incluso reitero nuevamente, cuando estaba la oradora del Partido de Acción Nacional formuló una pregunta un diputado, se desahogó y luego una petición, una segunda petición de otro diputado del Partido de Acción Nacional para hacer otra pregunta y esta presidencia la negó considerando que era suficiente una pregunta. Para generar equilibrios, esta presidencia considera ya la pregunta formulada por el diputado Klaus, que debidamente contestó la diputada Jacob. Continúe la oradora. ¿Ya? ¿Continuó? Bueno, qué lástima que no podemos conocer las demás preguntas, cuando la mañosa personaje que estuvo aquí hizo todo tipo de artilugio. Pero bueno, para nosotros vale la pena nada más ratificar que el Grupo Parlamentario de Morena, igual que su gobierno, respeta y honramos los acuerdos internacionales, que estamos a favor de la renovación de los acuerdos con la Unión Europea, que estamos a favor de la paz por la que luchamos, que no hacemos alianzas perversas y corruptas, ni por dinero, ni con empresarios, ni con narcotraficantes. Valoramos invaluablemente la vida de los periodistas y lo seguiremos defendiendo, porque así lo hace el presidente y le da su apoyo a todos los gobernadores para respaldar la lucha y la investigación de esos infames crímenes. Somos un grupo digno. Podemos levantar la cabeza, no lo pueden hacer los que votaron la reforma energética porque les dieron enormes mochadas. Esos no pueden hablar y esos que están en contra y que hablan todo el tiempo en contra de nuestro presidente es que lo único que añoran es seguir viviendo de las tranzas, la corrupción y la deshonestidad. Nosotros somos diferentes y eso lo vamos a demostrar claramente. Y estamos y estaremos orgullosos de nuestro presidente que jamás nos ha tirado línea y jamás nos ha dicho cómo votar. Somos convencidos de un proyecto el cual impulsamos, empujamos y por el cual votamos. Que no nos confundan, que no nos mezclen. No veo hasta allá, me pueden ilustrar quién solicita. Diputado Arturo González, ¿con qué objeto? Para solicitarle a la compañera oradora que si me permite hacerle una pregunta. Le reitero, diputado, lo que comenté cuando me lo solicitaron anteriormente dos compañeros donde ante el orador solo permití una pregunta. Por orador, por orador. Adelante, continúe la diputada oradora. Quiero repetir y no tengo el tiempo de hacerlo completo lo que aquí se leyó. Dice, existe una cosa que no puede alcanzar ni la falsedad ni la perfidia y que es la tremenda sentencia de la historia. Ella nos juzgará. Y efectivamente, y miren, así escribió el comandante Fidel Castro. La historia nos absolverá. Esa nos absolverá. Mientras tanta mentira dicen. Decir aquí que somos orgullosamente lópezobradoristas, convencidos, convencidas que nosotros estamos trabajando para, junto con ese digno presidente, cambiar la historia de este país. Porque este pueblo ya no aguantaba más nefasteces, corrupciones, deshonestidad. Quería un gobierno honesto y por eso una inmensa mayoría votó por Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador seguirá dándoles clases de dignidad que no tienen personajes siniestros. Así que decir nada más que es un honor no sólo estar con Obrador, es un honor luchar con Obrador. Es cuanto.